Es Santa Cecilia y como cada año, cientos de músicos acuden a cantarle en este día. Es una tradición que tenemos ya de muchos años, aquí tenemos la imagen de nuestra patrona de Santa Cecilia y venimos cada año, cada año no dejamos pasar el día para dar las gracias por lo que nos da todo el año y venir a misa. Así es como celebran el Día del Músico en el Templo de la Merced en Toluca, con una ceremonia religiosa con la que aseguran, dan gracias a la Virgen por permitirles mantenerse en este oficio. Imágenes de distintos tamaños son colocadas frente al altar y algunas más permanecen en sus manos como un acto de devoción por las bendiciones recibidas. Porque hoy es el Día de sus Santos, Santa Cecilia, año tras año se celebra aquí, tiene muchos años, anteriormente se celebraba a principios, me platica mi padre que fue músico que más descanse en el Carmen. Según la tradición, la Virgen dio sus votos, pero siempre con la música, que la música es alabar a Dios doble vez, es por doble ocasión, no en el rezo sino con el canto es doble. Y por eso ella de donde viene, la tradición es Santa Cecilia la patrona de los músicos. Todos los músicos le pedimos que no nos falte trabajo, que tengamos la oportunidad de seguir viviendo de la música, el poder interpretarla y pues hacer participes de otras personas en sus alegrías y en sus fiestas. En particular porque es la Virgen de todos los músicos, es la patrona de todos los músicos, siempre nos encomendamos a ella para poder tener un poco de trabajo.